¿Cuáles son los motivos que os han llevado a ocupar estas viviendas, Jesús? Jesús, el único motivo más importante que tenemos para llevar a la recuperación de esta vivienda es la falta de vivienda social y pública que hay no solo en Mérida, sino en todo el territorio extremeño y el territorio español. Podemos hablar de 400 solicitudes aquí en Mérida, de vivienda social que se han echado y se han fundado 20 o 30 viviendas como mucho. Son familias que se encuentran en situación de desahucio de vivienda social, de desahucio de vivienda hipotecada, de solicitantes de negación de viviendas sociales. Entonces, bueno, lo que no se puede permitir es que haya familias en la calle y haya viviendas vacías. Son caparazones vacíos completamente de caracol, ¿no? Estas viviendas son, como bien saben, del Saré. Nosotros en ningún momento vamos a atacar a ningún particular, porque sí vamos a encontrar que estas viviendas se deterioren sin darle uso de alquileres sociales. Nosotros en ningún momento aspiramos a ser propietarios de dicha vivienda. Buscamos un alquiler social en estas viviendas o donde nos quieran realojar con la vivienda. Nosotros han sido aleatoriamente la vivienda. 24 familias en situación de exclusión social han hecho este campamento primero de mayo, un campamento aquí en la calzada donde han ocupado viviendas ante la necesidad de dormir y comer bajo techo. Tenemos precisamente aquí a alguno de los integrantes de este campamento primero de mayo y queremos conocer precisamente cuál es su drama, cuál es su día a día y por qué, o qué las ha llevado y qué ha motivado precisamente a ocupar estas viviendas. ¿Cuál es tu nombre? David. David. ¿Cuál es tu situación personal? ¿Por qué estás aquí? Pues a ver, yo soy solicitante de vivienda social, dos veces la he solicitado, las dos veces se me ha denegado. Yo vivo con mi hermana y mi cuñado y nos hemos visto obligados a hacer esto porque no tenemos dónde ir. Yo no recibo ningún tipo de ayuda de ningún lado y no nos ha quedado otra que hacer esto. ¿No percibes ningún tipo de ayuda, ni siquiera renta básica? Nada, nada, nada. Eusebio también vive esta situación, pero víctima además de un desahucio. Sí, tengo el desahucio. Justamente ayer me estaban buscando realmente los juzgados y fui allá por la carta de asociación. Tengo diez días para abandonar la vivienda en Juan Cané y me he visto obligado, pues como el compañero y las otras familias que hay, también a lo mismo, es decir, no tengo ni un duro, llevo justamente seis años en paro. Me parece muy duro que hijos y criados nacidos de aquí de Mérida estemos en esta situación y sabemos que realmente lo que hemos hecho está mal, pero bueno, es que no tenemos otra alternativa. Nos vemos empujados justamente a hacer esto, está claro. Una situación dramática en la que efectivamente nadie quiere hacer esto, pero además hay que decirlo que no se está dañando ningún particular porque estas viviendas pertenecen al Sadef, al denominado Banco Malo, y como estas viviendas hay muchas precisamente en Mérida y en toda Extremadura, de las que se podría aprovechar precisamente su habitabilidad para asociarse a las familias y no se está realizando. Eso es, nosotros de nunca, desde que hemos entrado aquí, nunca hemos dicho que queramos vivir de gratis. Nosotros estamos pidiendo cualquier tipo de negociación, que nos pongan alquileres sociales. Nunca nuestra intención es conseguir estas viviendas. Nosotros no queremos ser propietarios de ellas, nosotros queremos que se nos pongan alquileres sociales medianamente a las posibilidades de cada familia, el que pueda pagar un poco más, el que pueda pagar un poco menos. Y tampoco nunca en estas, en otras, que a nosotros nos da igual, nosotros queremos que nos den una solución a nuestra situación, a la nuestra particular y a la de las 24 que estamos aquí dentro. Que nosotros lo que sí estamos reclamando es un parque público de vivienda del Saré, donde con un parque público de vivienda del Saré se quitaría prácticamente la problemática de la situación de las familias que se encuentran en exclusión social por la vivienda. Ya no viven de social, sino viven de hipotecada, porque está claro que este problema no es que caiga aquí 25 familias que vienen de exclusión social, es decir, hay familias trabajadoras que están teniendo problemas a la hora de poder pagar su vivienda. ¿Cómo os organizáis diariamente? Porque sé que además sois muy solidarios entre vosotros y compartís prácticamente todo. Bueno, pues sí, realmente nos reunimos, hay una comisión, el tema de este, por ejemplo, de alimentos y de cocina, que son los que se encargan, realmente vamos rotando un poquito, de preparar lo que es el tema de alimentación y todo eso. Y hay otros compañeros que sí realmente se encargan de ir a buscar lo que son a las cáritas, a los que les pertenezcan, en que nos traigan alimentos, que nos traigan lo básico. Entonces también hay familiares que se involucran, gente y vecinos de esa barriada que también nos aportan, porque no toda la gente es mala, es la verdad, nos aportan alimento, nos aportan anseres de ducha, ropa, de todo un poco prácticamente. Y nada, pues lo único es eso, que realmente se están portando, mucha gente se están volcando con nosotros, aunque sabemos que hay mucha división de opiniones, pero ya te digo, nosotros nos vemos obligados a esto y sabemos que es duro, pero bueno, no nos queda otra, apachucar y tirar para adelante, no es un plato de gusto, de verdad. ¿Cuál es tu oficio, Osevio? Yo soy oficial, oficial de albañilería, es decir, como te he comentado antes, llevo seis años parado, estoy entre la dichosa edad esa maldita que la digo yo, y la dicen mucha gente, que son de entre los 35 a 45 años, es decir, tengo 41 años, ¿vale? Y nos parece ser que los que tenemos entre esa edad no tenemos derecho a nada. Entonces he echado yo ayudas de todas clases, he echado renta básica, se me ha denegado, había un silencio administrativo que no le veo por qué, los compañeros del campamento de dignidad me han preparado los papeles y ahí estamos en ello, a ver qué solución nos dan, y tanto he estado en las administraciones del SESPE y compañía para ver si había cualquier otro tipo de ayuda, la ALPRO y cualquier otra ayuda, y no me pertenece ninguna. ¿En tu caso, qué oficio tienes? Yo soy camarero, y la hostelería está mal ahora mismo aquí en la ciudad, de vez en cuando hago algún servicio extra, puntual, pero ahora ya nada, y desde que he hecho esto, menos. Me han visto en periódicos, me han visto en cosas, y a partir de ahora ya es que no le han dicho, que ya no voy a ir a trabajar a esos sitios. Pero no lo entiendo, ¿por qué? Porque se ve que no comprenden las situaciones de la familia. Y esto no es plato de gusto para nadie, nada por gusto. Para nadie, además nosotros la mayoría estamos aquí ahora mismo, por no decirte un día o casi un día o psicológicamente, si no fuera por los que nos apoyan, estaríamos hundidos del todo. El Campamento Dignidad de Mérida, el Campamento Dignidad de Extremadura, nuestras familias, si no fueran por ellos, estaríamos por los suelos. Que entregamos a las familias que llegamos a la situación, que tienen que recuperar viviendas cuando la administración es la que nos tiene que garantizar, como recoge el artículo 47 del derecho a la leyenda, pues penosa. Para todos los partidos, debe tomar un ejemplo, es decir, personas criadas y nacidas aquí de Mérida, estoy hablando de Mérida porque realmente somos de aquí, como puede ser de otro sitio, que tomen ejemplo los políticos y que no podemos llegar a esta situación, que no nos veamos así. Aquí nadie ha venido a preguntarnos cuáles son vuestras necesidades, qué es lo que necesitáis, nadie, y somos gente de Mérida, que no somos gente que también tendrían derecho hasta aquí si no tuvieran donde vivir, pero nosotros somos criados y nacidos aquí en Mérida, por lo tanto no lo entiendo, la verdad no estamos entendiendo mucho. Pues que tengáis suertes. Muchísimas gracias. La situación límite les ha llevado precisamente a ocupar esta serie de casas, en principio fueron 12 las familias que comenzaron la ocupación un 20 de abril, han querido rendir precisamente homenaje a ese día del trabajo que se ha celebrado el pasado 1 de mayo, en la actualidad se han sonado otras 12 y ya son 24 las familias que ocupan estas casas aquí en la calzada. Gracias por ver el video.